Y este certificado medioambiental, ha explicado la edil de playas, Carmen Márquez, valora la adecuada gestión de los residuos, entre otros aspectos. En las que la mayoría de nuestras playas poseen unos accesos para personas con movilidad reducida y graves dependientes, en los que la calidad de nuestra agua, según dice el SAT, tienen un nivel óptimo. En este documento se reconoce además que el litoral mijeño mantiene un equilibrio mínimo entre el uso humano en las playas y la sostenibilidad del entorno natural. Aquí conviven la gente que viene a tomar la playa con el chorlitejo patinegro, con otras aves que anidan, sobre todo con la flora, que hay muchos endemismos. Y estamos muy contentos de estar en el trío de cabeza con medalla de bronce. Al año que viene tendremos la de oro, porque al año que viene tendremos más certificaciones que Cartagena. Ambos certificados, el de la CUP de calidad y el medioambiental, se confeden a través de auditorías realizadas por empresas independientes que exigen unos servicios mínimos, entre ellos disponer de papeleras cada 50 metros o contar con puntos de venta de alimentos y bebidas a pie de playa. Mijas además ha añadido otras mejoras, como la instalación de nuevos módulos de aseos, duchas, lavapiés y fuentes, sin olvidar la creación de espacios habilitados para personas con movilidad reducida en el torreón y el bombo. Igualmente se ha reforzado el servicio de salvamento y socorrismo, con cinco efectivos más y dos nuevas embarcaciones.